Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Silent Hill 2 Remake Y lo habíamos dejado justamente por aquí, vamos a continuar, estamos en el laberinto No tenemos mapa, no tenemos nada, así que vamos a continuar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño se escucha? ¿Qué? ¿Qué cojones se escucha? Gente habla, susurro Y se callan en cuanto intento entrar El cuerpo de un hombre posteriormente identificado como Thomas Orozco, leñador, 39 años Fue descubierto en su habitación en el piso de arriba La causa probable de la muerte Fueron múltiples puñaladas en la parte delantera del cuello y el lado izquierdo del torso con un arma afilada La hora de la muerte estimada fue entre las 11 y las 12 y media Debido a los indicios de forcejeo en la habitación y la falta de un arma homicida La policía mantiene la posibilidad de que se trate de un homicidio y ha iniciado una investigación por asesinato Además, dado que el dinero de la habitación estaba intacto y que el señor Orozco tenía antecedentes de embriaguez y violencia La policía sospecha que el móvil no ha sido un atraco a mano armada Sino de crimen pasional ¿Sabéis cuál es el apellido de Ángela? Orozco Hostias No es un laberinto como tal Se viene, ¿no? Esto, sé sé, en el original Tenías que bajar por unas escaleras Tenías que hacer varios recorridos Intentar encontrar la puerta hasta que llegabas aquí Pero aquí, nada, para adelante Giras una esquina, giras dos Ya estás Bueno, se viene momento turbio Se viene momento chungo Se viene algo que a lo mejor a más de uno le incomoda Y si te toca de cerca o te ha tocado personal Yo diría que lo vieras con discreción O... no sé Yo aviso Esto puede ser muy duro Para alguna gente Para muchas personas esto puede ser algo Con lo que no se juega No se banaliza No se ríe nadie En fin Para los que estéis viendo Por favor Fuera bromas Esto es un tema muy serio Y este juego Y el original lo representa muy bien Vamos a ver como lo representa aquí Que es todo mucho más gráfico Botella Escopeta Efectivamente se viene boss Así que yo Escopeta Claramente esta es la puerta Esta es la puerta del hermano de Ángela La sonata Files Storm Horizon Obsidian Gould Era un metalero mierda ¿No? Por favor Por favor Voy a ser bien Lo prometo Dile a él Voy a ser bien Por favor Ángela Ángela Le dice papá Ángela Ángela Le dice papá Coño ¿Tengo que correr? ¿Tengo que correr? Uy ¿Dónde ibas Hijo de puta ¿Veis que El bicho es Son dos personas Es como si fuera una cama Él encima Y ella abajo Sutil no es No veo ¿Qué coño se ha abierto? ¿Qué se ha abierto tú? Ah La música es muy buena Cabrón Hostia Es ángela Qué susto me ha dado Balas Ah Cago en tu puta madre Hostia puta Coño Pero Loco Madre mía Tío Ángela Bueno No creo que tenga que decir mucho Qué es esto ¿No? Aquí es donde La pequeña Ángela Se escondía De su padre No guardes La escopeta James Coño Ah Me cago en la puta Tío Qué susto me da ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Madre mía Madre mía tío Ese es el padre Diciéndole que ¿Qué pasa? ¿Te doy asco? Y en plan de Yo te crié Me lo vas a devolver No sé qué Qué puto asco Hijo de puta Bien muertos Que estás cabrón Una tele Te tengo que pegar A la tele Hostia Desapareces Hey te vas Hey perro Cabrón de mierda Hijo de puta ¿Dónde coño estás? ¿Dónde coño estás? No sé No sé Mira Ángela Su madre Su padre y su hermano Las fotos rotas Esta es Ángela Esta de aquí su madre Su padre Y su hermano ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! ¿Tú te crees que yo me voy a echar para atrás contra ti? Es que yo te planto cara, cabrón Yo le planto cara, tío, este hijo de puta Mira la diferencia entre estas paredes y estas Empiezan a ser carnes Mira carne, las paredes están hechas de carne ¿Qué es ese sonido? No, por favor No me lo puedo creer ¡Ese sonido, tío! Puta Hermanos, hermanos, se me está Hermanos, se me está revolviendo el puto estómago, tío Hermanos, se me está revolviendo todo, tío Hostia puta, tú Hermano, estoy escuchando ese sonido, tío Tu asco ¿Dónde está ese hijo de la grandísima puta, tío? No para, eh Maquinaria Es que, tío Ven aquí, perro Ven aquí, hijo de puta Ven, ven de frente Que te pego un escopetón en la cara, tío Ven aquí, hijo de puta Portofón,Volvule Curió Dios mío de mi vida 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 Esto es carne, carne, carne Loco, para el que diga ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis una cosa? Permitidme deciros una cosa Yo leí por Twitter Como siempre, la mierda de Twitter Twitter es buenísimo Para ver noticias de videojuegos Y para ver a los que tú lees Ahora, para ver la opinión de otra gente No sirve para nada, hermano No sirve para absolutamente nada, tío Nada Leí Que Había ciertos aspectos del juego Que no iban a estar O que iban a ser demasiado sutiles Como para no pillarlo Y que Los momentos más turbios Iban a estar censurados Si están censurados Dime ¿Qué cojones es esto, tío? Dímelo Hermano, literalmente Es una Es una pincha, tío Sumado al sonido De fondo Que Literalmente Para los putos Corpitos Es que Estas cosas Es que, tío De verdad Os mataría Todo lo que hacen esto, tío Os mataría Te lo juro Te lo juro Que os mataba De la forma Más horrible posible Hermano Junto con el sonido De La cama Los muelles Y que se escucha Perfectamente Como la está violando, tío ¿Me estás diciendo Que esto no es sutil? ¿Sopla de polla? ¿Esto es censura? Iros a la mierda Todos los soplapollas De Twitter Iros a tomar por culo Loco No es sutil, no Hermano ¿Dónde está el bicho? Hermano ¿Dónde está este puto cabrón De mierda? Hermano ¿Dónde está? Hermano ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque te voy a reventar A escopetazos Hijo de la grandísima puta Ven aquí Ven aquí, cabrón Ven aquí Ven, ven Ven, ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí, perro Ven aquí ¿Me vas a dar? Sí, seguro Cómemelo, huevo Cómemelo Suéltame Puto cabrón De mierda Es que te tanqueo Suda la polla Recarga Cómemelo, huevo Puto cabrón De mierda Puto soplapolla Imbécil de mierda Cabrón A falta de otra palabra Hijo de puta Asqueroso Ven aquí Hijo de puta Es que te voy a reventar A escopetazos Ven aquí, perro Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Recarga 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 Muere perro Hijo de puta Muere perro Hijo de puta Dale Coño Dale Pégale en la boca Acabot Angela No, no, no No, no N帮 No, no Don't No No I'm not I just No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ha mejorado en todo porque ha mejorado en lo visual con aquí el bicho hijo de puta ha mejorado en storytelling acting voice acting ha mejorado en elementos sonoros o sea el sonido de una cama el sonido de los muelles en plan pim 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 como sonaba lo han hecho tan bien para que sea asqueroso para que te des cuenta y digas es asqueroso lo que suena el elemento visual de no de los pivotes entrando y saliendo por agujeros sino la máquina con dos engranajes y un engranaje para ante y hacia atrás con un pivote no sé tío ha sido ha sido algo que me ha gustado mucho tío como lo han hecho aquí me ha gustado mucho tío es ha sido mejor que en el original pero 30 mil millones de veces enhorabuena a blubertín y es que puede que incluso ponga en el propio vídeo un aviso sobre esto no sé cómo se hace pero voy a intentar averiguar cómo se hace poner un aviso porque literalmente esto le puede incomodar a alguien muy gordo imaginaos que está viendo esta serie alguien en mi canal y que le ha tocado de cerca o que le ha tocado personalmente por desgracia bueno una desgracia que también le toque a alguien cercano no tuyo no pero imaginaos que alguien lo está viendo y le ha tocado esto vivirlo vivir esta esta mierda imaginaos que le ha tocado vivirlo y lo ve aquí y le recuerda pues yo creo que necesito poner un aviso o algo creo yo estoy jodido de vida voy a tomarme una ha sido me he quedado a 12 balas de las 69 que teníamos me he quedado a 12 qué momento tío dios mío de mi vida qué momento tío y por supuesto el hermano también la violaba ya no es ningún secreto ángela fue violada tanto por su padre como por su hermano su madre los abandonó a ella pero mientras vivía la madre con ellos a ángela la madre le decía que se lo merecía que la violaba su padre se lo merecía ella le decía que se lo merecía por ser guapa y por provocarle a ángela y su madre un día les abandonó y dejó a su suerte a ángela con su hermano y su padre pues imagínate su hermano y su padre violándolos violándola todo el rato así que un día ángela cuchillo en mano a tomar por culo y a su hermano también aunque no se sabe no se especifica mucho y sabéis por qué busca a su madre busca a su madre porque quiere matarla también recordad este diálogo al fin te he encontrado y seré libre recordad este diálogo ha sido ha sido algo impresionante este momento no sabía cómo lo iban a hacer obviamente yo sabía lo original pero esta parte ha sido dura hasta para mí porque me estaba poniendo muy nervioso escuchar esa mierda coño el puto mapa que se dibuja mientras caminas ahora entramos en el laberinto que cojones y para guardar ¿qué es esto tío? obviamente por ahí no puedo pasar pared extraña vamos a guardar dios ha sido asqueroso tío es que no va en broma que he sentido un pellizco en el estómago tío que no oh dios mío de mi vida tío que asco que no quiero pensar no quiero recrearme pero esto no no porque hay un hueco aquí hostias no me acordaba ¿qué es lo que pasa? no 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 james honey did something happen to you after we got separated in that long hallway are you confusing me with someone else you were always so forgetful remember that time in the hotel are you you said you took everything but you forgot that videotape we made i wonder if it's still there how do you know about that aren't you maria i'm not your mary so you are maria i am if you want me to be all i want from you is an answer doesn't matter who i am i am here for you james see i am real don't you want to touch me i am i don't know hermano las expresiones faciales tú está tan bien hecho este puto juego tío por cierto miradle la cara james está cada vez más demacrao tiene más ojeras está más como más pálido veis el escenario ella en una camilla una camilla de hospital detrás tiene el suero una camilla de hospital literalmente está en y detrás de una celda como atrapada ya hablaremos de quién es maria más adelante cojones y esto aparece un puto edificio aquí de repente me cago me cago me cago en mi vida tú voy a guardar por si acaso me cago Vale, tengo que ponerlo en un Punto concreto, no vale James, James, no te atras ¿Qué es ahora? Vale, vale, tengo que ponerlo para poder subir arriba Ahora, ¿verdad? No me acordaba de este puto puzzle, tío ¿Hay bichos? No me lo puedo creer ¿La quemada? ¿Sí? No tengo mapas Oh, Dios mío Mapas de la zona podrida No, Dios mío Esto lo han cambiado Esto es lo que debería haber venido antes De lo de Ángela Creo recordar Ah Voy a guardar Un segundo Vale, tengo que cortarlo No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío Ah Corre, corre, corre James, la madre que te parió Corre, coño Hermano, ¿cómo llega tan lejos eso, tío? Te he visto tarde La verdad, te he visto tarde Joder Más Meter más la mano en sitios más asquerosos Tío, en el videojuego Mecha para mechero Hay que quemar entonces La cuerda No hay que cortarla No hay que cortarla Tómame la boya No hay que cortarla No hay que cortarla Que te tumbes, coño Una llave Llave de hierro Esto es una oficina Esto es de esto de oficina James El padre de James era policía Pero él trabajaba en una oficina No lo recuerdo Por eso habrá dicho Que coño, como diciendo Que hace mi despacho aquí No Aquí, vale Vas a meter la... No, no la metas Espérate Un momento No la metas Claro, cojones ¿Ves? Yo lo sabía Corre Mechero roto ¿Y qué más? Hostia, bebe ¿Qué más? Debería de investigar A la de frente, ¿no? Por la de frente Yo no he ido No, no la metas 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 no puede ser que me falta quizás esta parte es posible quizás quizás Ya no vas a molestar más Capullo de mierda Es una tela blanca por aquí Yo debería de poder pasar, ¿no? No, 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 no Ah, puedo salir por ahí Con la de balas que yo tenía, ¿eh? Tu puta madre Así de simple Cada vez me asustan menos cuando me hacen un... Una emboscada Pero, ¿dónde sales tú? Muérete Muérete No, 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 no ¿Qué 추 ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué? 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 ¿Hay otra habitación entonces aquí? Sí Qué asco Qué bueno, James ha metido las manos en sitios igual de asqueroso, vaya Qué hay ahí, eso qué es, gasolina, claro, gasolina de mechero, gasolina de cipo, tío Y tengo un mechero Ah, no Digo, ¿quién hay detrás de ese armario? Ah, puedo salir Ahora sí Pues chicos, lo vamos a dejar justamente por aquí, ¿vale? En el siguiente continuamos Llevamos casi una hora otra vez Así que nada En el siguiente Que vamos esto pa' que Pa' abajo Chicos, chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado, dislike si no Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie, queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise de cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Silent Hill 2 Remake Hasta otras, agales